El conjunto de la reserva del FC Melgar, en un partido amistoso con miras a lo que será su próximo partido ante Cienciano, derrotó con dificultad a las 2-20 de Flamengo de Brasil. Encuentro disputado en el Estadio Latomía de Caima y con una buena cantidad de público. Sí, en un primer momento la diferencia física era muy notorio. Era importante ver qué proponía el rival para ver de qué manera plantea el partido. Fueron pasando los minutos y pudimos aterrizar la idea de juego. Sí, un partido muy complicado. Un equipo de otro país de Brasil, algo diferente a nuestro fútbol, a nosotros. Pero nosotros con empuja, con garra, con equipo, con lo que tenemos, dimos el resultado gracias a nuestros compañeros, más que todo. En este encuentro no estuvieron presentes las figuras como Urilo González Vigil, debido a que un día antes habían disputado el partido frente a Yacucho FC. Y no es recomendable que jugaran este partido ya que son necesarios para la siguiente fecha. El entrenador, Gerardo Calero, mandó al gramado a un equipo alterno con el fin de darles algunos minutos de juego. Lo que pasa es que la Reserva jugó el día de ayer, el partido por la fecha, ¿no? Ayer jugamos contra Yacucho FC y evidentemente no era recomendable utilizarlos el día de hoy, ¿no? La oportunidad de darle fútbol en minutos a los chicos que juegan en un estadio con público, siempre es kilometraje que van agarrando, ¿no? En el encuentro tuvo como vencedor a FSC Melgar por un marcador de 2 a 1. Los goles mistianos fueron de pelota parada en el primer tiempo. Lo mismo se hizo en el segundo. El cuadro Garoto aprovechó una mala salida del cuadro requepeño para notar el descuento, esto en el primer tiempo. Un equipo muy físico, ¿no? La diferencia de talla era bastante notoria, ¿no? Yo creo que en la medida que pusimos la pelota al suelo, se nos vio bien, ¿no? Sí, listo. Un partido demasiado complicado, jugadores fuertes, jugadores rápidos, altos. El resultado se consiguió, como te digo, teníamos lo nuestro, el toque de balón, manejar el balón, los tiempos, la presión en cada momento, se dio el resultado y gracias a Dios tenemos una gran experiencia y una buena victoria para nosotros, ¿no? Nos puede levantar el ánimo para este fin, como te digo. Ahora el plantel rojinegro tiene la mira a lo que será su siguiente partido por el torneo de promoción y reservas frente a Cienciano en una edición del Clásico del Sur. Los reservistas están motivados, pues su meta es seguir sumando para mantenerse en la punta. Actualmente cuenta con 28 puntos. Sí, un partido muy difícil, buenos jugadores allá y ahora seguir trabajando, la victoria se queda acá, ahora tenemos que pensar en trabajar para mañana, el siguiente día y dar mentalizados para el partido que se nos viene a este fin, ¿no? Sí, nuestro objetivo es campeonar, dar todo de nosotros, poco a poco, con humildad, con la fuerza de todos nuestros compañeros y de los que vienen atrás, claro, sumar estos tres puntos que necesitamos siempre para poder campeonar como lo hicimos en el pasado, ¿no?